... Continuamos de lleno con la información y una mujer de 18 años fue herida de bala. Esto luego de que desconocidos atacaran la panadería en donde ella trabajaba. El hecho se registró en el Búcaro, ubicado en la zona 12 de Vía Nueva. Nos hemos trasladado a esta hora de la mañana a la emergencia del hospital Rubel en donde hace algunos minutos pues ingresa en estado delicado esta persona que fue atacada a balazos en este sector de la colonia El Búcaro, zona 12 de Vía Nueva. En efecto pues a primeras horas de la mañana ya se originan los hechos armados y pues nuestro centro de coordinación de emergencias de la línea de teléfono 123 recibe un ataque de informando de un ataque armado en el sector 1 Manzana O, lote 2 en el sector de las Margaritas en el Búcaro, zona 12 de Vía Nueva. Por lo que de inmediato pues envía nuestro personal a ese sector donde se encuentra a Sonia Maribel López Schott de 18 años de edad. Ella pues fue atacada con arma de fuego, sufre tres impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en la línea media clavicular como en la espalda y el otro en el abdomen. Siendo necesario brindarle la asistencia prehospitalaria y trasladarle hacia la emergencia del hospital Rubel. ¿Cuál es el estado de la paciente oficial? Entre la gravedad está lo estable, relativamente pues ella entra consciente, estable, viene ventilando su frecuencia normal, pero posteriormente ya la asistencia prehospitalaria podría cambiar. ¿Es algún comercio en ese lugar oficial? Sí, ella pues labora como atendera en ese sector, en la tienda conocida como La Momosteca, la cual pues fue objeto de ataque armado. Muchas gracias por estos detalles oficial, Ruano de los Bomberos Municipales, que nos brindó la información completa referente a este lamentable ataque armado. Justo tenemos en pantalla esas imágenes del lugar preciso en donde se da este lamentable ataque comenzando esta jornada de día.